hola y bienvenidos al canal hoy os traigo un ejercicio o un método para aprovechar vuestros colores yo voy a usar estos colores de prismacolor que sería el set de 12 que lo podéis encontrar muy baratito para aquellos que seáis principiantes y no queráis gastar mucho pues este os viene muy bien pero vamos podéis utilizar cualquier set que tengáis por casa yo no voy a usar los 12 colores sino que voy a quitar el blanco y el negro y vamos a usar 10 con solo 10 colores vamos a sacar 100 colores así que si te interesa quédate a verlo bueno lo primero que vamos a hacer es una cuadrícula de 10 por 10 pero si tenéis más colores pues simplemente aumenta del número de cuadraditos como veis yo no lo estoy haciendo muy grande porque esto es un ejercicio que lleva tiempo así que por eso pero si lo queréis hacer más grande pues lo hace más grande y una vez listo vamos a poner en la parte de arriba y en el lado izquierdo el nombre de los colores que vayamos a utilizar el orden no importa bueno de mientras voy explicando en qué va a consistir se trata de un ejercicio en el que vamos a ir colocando los colores y mezclándolos con los colores que ya tenemos entonces los tonos de la parte de arriba serían los que van a dominar y los tonos de la parte izquierda son con los que vamos a mezclar para empezar el cuadro en el que coincida el mismo color lo vamos a colorear de este sin mezclar ni nada entonces nos debe quedar la diagonal de la cuadrícula entera coloreada una vez la tengamos vamos a ir aplicando el color de arriba que hemos dicho que era el dominante por todos los cuadros hacia abajo entonces empezamos con el amarillo y vamos a aplicar una capa suave en todos los cuadros como estáis viendo y ahora con el color que nos aparece en la parte izquierda que el primero sería el naranja vamos a poner una capa pero muy suave ya que el que se tiene que ver más es el amarillo para que lo intenten mejor tenemos que aplicar siempre más color del dominante y menos del que estamos mezclando bueno seguimos con el rojo y un truco para esto como me estáis viendo es coger el lápiz por la parte de en medio no tan cerca de la punta porque si lo cogemos más cerca de la punta vamos a ejercer más presión entonces con el color que vamos a mezclar mejor cogerlo más arriba y así nos aseguramos de no presionar tanto sobre todo en los colores más claros como el amarillo que es más difícil mezclar y controlar la presión o por lo menos para mí y bueno esa es la técnica vamos a seguir así con todos los colores voy a terminar toda la parte del amarillo y vuelvo ya que tengo la línea del amarillo como veis he aplicado la primera capa del naranja en toda la línea vertical y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes pero ahora con el naranja como color dominante como veis ya vemos la diferencia entre el cuadrado en el que dominaba el amarillo y el cuadrado en el que dominaba el naranja y hemos mezclado los mismos colores y aún así en este caso no vemos tanta diferencia porque son colores muy parecidos pero ya veréis que en otros tonos se nota bastante diferencia en este ejercicio estoy utilizando la técnica del bruñido que es la que os enseñé en el vídeo de la semana pasada para quitar los puntos blancos es la misma que se utiliza también para hacer degradados y para mezclar colores y se trata de ir añadiendo capas y en la última capa presionar más con el lápiz si tenéis un lápiz o rotulador blender o un disolvente vais a ir mucho más rápido pero bueno yo lo voy a hacer con esta técnica para todos aquellos que no tengáis nada para difuminar pues que sepáis que solo con los lápices también podéis hacerlo vamos a seguir haciendo el mismo proceso con todos los colores yo lo estoy haciendo rápido para que el vídeo no dure mucho pero vosotros os lo podéis tomar con tranquilidad no hay prisa y seguro que os va a quedar súper bien tampoco hace falta que nos quede perfecto ya que esto simplemente es para saber los colores que nos salen y tenerlo a mano a la hora de colorear para saber los colores que tenemos que mezclar e ir más rápido ¡Gracias! 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 Aquí corté algunas filas para que esto no sea un tostón pero ya os digo es siempre lo mismo y lo que tenemos que intentar es no apretar tanto con el lápiz con el que vamos a mezclar y procurar que siempre domine el color de arriba podemos ir aplicando las capas poco a poco y si vemos que hace falta más color pues seguimos aplicando hasta que lo veamos bien ¡Gracias! 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 veis tenemos ya un montón de colores. Esto viene súper bien para todos aquellos que estéis empezando o para aquellos que no queráis gastar mucho dinero en un set, ya que los sets de 12 lápices suelen ser bastante económicos. Dejarme en los comentarios si conocíais este método o si os ha servido y si lo hacéis y publicáis en Instagram podéis como siempre compartirmelo, que ya sabéis que me encanta cuando me etiquetáis y como veis una vez terminado hemos sacado 100 colores de sólo 10 lápices. Esta técnica también la podemos hacer en cualquier otro medio, de hecho si me seguís en Instagram ya visteis que lo hice en acuarela, aunque algunos colores me salieron un poco mal, pero como decía esto es simplemente para tenerlo a mano cuando vayamos a colorear y ahí sí ya nos esforzamos para que salga bien. Esto ha sido todo por hoy, espero que lo pongáis en práctica y me contéis en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.